estar en directo compruebalo si quieres yo también lo voy a chequear voy a sacar en mi chequera yo hola yo no he podido confirmarlo es vale si estamos en línea pues a ver este juego en verdad nos lo pasamos no sé cuántos años sinceramente no yo cuentas de no me acuerdo yo me acuerdo que lo vi en una revista me flipó porque era un juego parador de terror y fue como guau buenas vendrus se escucha bien yo estoy con la música súper alta no sé ni si estoy gritando ni nada a lo si se escucha algo se me oye ahora no vendrus por favor si vale la falta que grites pues el caso es que a mí la barrita si me sale vale pues claramente yo soy kenny bueno lo que quieras con zoom 41 no es un 41 como una vez fui a un concierto de bullet for valentine y yo decía bullet for valentine y perdían las canadienses no bullet for my valentine que no estoy segura creo que este esto no es un zoom 41 es que sabes y eso que está en versión bueno no sé qué versiones se está en castellano pero en la versión castellana estabas bueno da igual sabes instrumental no sé no escucha la música y a estos hablándoles oye espérate claro no puedo hacer tengo los malabares que puedo pero mejor me peta claro esto es lo que pasa cuando pues nada ni siquiera podía he pasado el vídeo del principio me da igual a mira se les oye mejor cuando habla entonces si se oye qué es esto qué es esto aquí hay algo no no hay nada vaya esa que me llama debe de ser asli asli habría que haber apagado el móvil si esa es como no tenía que estar entrenando sabes no se parece mucho si se parece mucho veces este póster de ahí es que como no puedo acercar a caminos en cámaras estáticas ves el póster que hay el de abajo sí ese póster me recuerda un montón al al malo de jo cómo se llama esta peli la de los vídeos de los niños bueno no sé es una peli que está bastante está bien de terror si si me acuerdo el este nombre de la peli te lo digo la otra contó el la y mi mochila ay no mire que cara de pardillo que tiene mire y este era el guay en esa época este era el guay era el deportista un deportista mira mira cómo corre uy se ve súper oscuro en el stream tienes que subir el brillo tienes que subir el brillo si debe estar en opciones claro el brillo del juego vale el brillo de tu pantalla claro estaba yo un poquito en plan de ok es que subirlo más porque si no se ve muy oscuro en el stream no hasta que no pase la primera fase no podemos ser cooperativo no puedo mover el brillo no paz yo sticks vaya con el teclado no bueno sigue a ver si hay alguna a lo mejor ahora se ve muy oscuro y luego que no soy capaz de no tengo manera de ajustarla y eso aquí te pone hasta que no veas la línea roja pero el stream no se ve la línea roja por algún motivo por eso yo he pensado intentar subir el vídeo de ya sí ya sé que el juego es oscuro ya que ahí no hay tu tía cojo de manos y yo no puedo jugar aún no ahora espérate es un momento si sabes que todo el rollo de kenny es un momento es un tutorial que es extraño porque es un juego muy orientado al cooperativo yo sabía que había un jardín tras esta puerta de hierro a lo mejor es que nos da muchas vueltas por tu instituto joder por el super instituto te recuerdo que tenía la parte esta de de habitaciones no sé si tú te acuerdas bien del oscure 1 si tengo que bajarme un poco el volumen porque lo debo ultra es que no digo nada más vale vamos que ha dicho porque ha dicho no pues no sé cómo vendrus no en él no lo sé a lo mejor que se ve bien no sé a qué se refiere he dicho no por lo de que no se ve la línea roja ya ya sí es que me he dado cuenta antes mira les y ya se movía las plantitas hoy que recuerdos también del 2 he pasado un bechete no te habrás fijado del bechete no no ya va a ver a ver qué pasa estaba lo del chat no espérate lo quito vale es que yo no lo oía sabes de dónde viene esa luz me estoy metiendo en este berenjenal porque me sale a mí de los huevos porque me han robado la mochila sabes o sea la movida pero vamos a ver o sea no sé yo no me meto a un puto sitio como este que tiene una pinta horrible ya no he visto películas de adolescente oye cálmate no voy a hacerte daño no pero para no haber cogido que ha pasado como pedro por su casa y aún así aquí no puede escogerlo verdad no sólo me deja intercambiar en plan para enseñarme se llama dan que yo creo que no lo sabía nunca que se veía que se llamaba nunca nunca me había siempre esconde un arma aquí que bien que siempre esconde un arma ¿no? bueno me encuestas con esto pero un segundo vale iba a dejar que me matasen en cuanto viniesen los pichos que vienen ahora pero ok bueno como tú quieras ahí ya como tú quieras tengo que levantarme ahora tengo un gato aquí nunca lo conseguiré a ver 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 ¿te imaginas que consigo que salgan? es posible a ver a ver a ver yo lo sé todos les sabemos a ver pero bueno yo a golpari pe como de que de que de que van a salir Corre Dan, corre No hombre Ya, ya lo sé Pero por hacer el paripé Sé perfectamente Por dónde va la movida Pero Pero digo, venga Que llega al final, sabes Acaba de pasar Acaba de pasar también No te has visto Ellas mismas han pasado por la derecha Vá hacia adelante Pero Entonces si no estaba contigo ¿Crees que le ha pasado algo? Yo lo digo entrecortado No sé si tú lo estás escuchando bien Entiendo Venga deprisa El director siempre nos está vigilando Señor Garrison Cierre las puertas Y envíeme a los que lleguen tarde Cierre la puerta Y no duden en matar a los estudiantes Sí, aprovechate el sol mientras brille Yo estaba pensando más en lo de Mira, es el señor Garrison No lo he escuchado a bien Mira que divertido soy Y que Que empatía tengo Con todo esto ¿Sabes eso? La policía se lo dirá a mis padres Genial Mi primera investigación real Soy la prensa ¿No? En este instituto no funciona nada De que fuera la primera O sea, ahora se ha dado cuenta De que no funciona esa tele Además que tiene el instituto Una pinta de Necesitamos pruebas De la investigación De que no De que no Encontré un viejo plano Del instituto Que nos puede ayudar Vale, voy contigo No Como era Ahí Y ahora Dale a Salet O lo tengo que dar yo Ah, no Al estar Era Yo le estoy dando Al estar En marcha Pero no, no soy Josh No, ese eres tú Sí, ya, ya Pero yo no Yo no puedo darle Ni al estar Ni nada, ¿no? Espérate que apago Incindible A ver si es el problema Actitud especial Si quieres consejo Ya ¿No? Estoy entendiendo Al mal A ver si ¿No te puedes acercar a uno? No No, no, ¿verdad? Mira, ha salido Con un switch Aquí Uy, se me ha ido la cámara Gracias por avisar Mira, ahora No lo estaba viendo Porque estaba con lo del mando Tienes que darle a la A Pone en plan Quieres que el jugador Ya, bueno Es que tampoco Ahora Ahora ya Creo que hay que forzar esta puerta Vale Ah, vale A ver Venga ¿Dónde se han ido? Vamos a pelear ¿Cómo se pegaba? Creo que Gatillo derecho Y A Ya que ahora hay que volver a acostumbrarse a estos A estos controles ¿Sabes? Estamos Estamos antes muy hechos a todos los controles Que Es lo que le enseñan en clase de Como este Poder De economía doméstica A forzar cerraduras Exacto Con alambre Ahora se tiene ahí alambre En realidad La clase está hecha Para que Si tienen ellos algún problema Salgan Pero Está cerrado Espérate El mapa Pues eso El mapa El sitio de administración Sí Exploremos este cuarto Vamos a ver que hay aquí Exploremos este cuarto Vamos a ver que hay aquí Es que luego se hace muy pesada Pero porque ¿Qué botón le has dado? ¿Para qué? He sido yo He sido yo ¿No? ¿Tú? Vale Exploremos este cuarto Vamos a ver que hay aquí ¿Cuál es su habilidad especial? ¿De ella? No puedo Si Le tienes que dar Tú al estar Yo creo Pues no No Estoy llegando Se nos hace muy incómodo aún ¿Dónde? No, no, no No tenemos linterna No tengo yo ni armas O sea O sea Yo tengo un bate Tampoco hay Bueno, ya Algo es ¿De dónde viene esa corriente? Pues no tenemos Bueno ¿Quién haya puesto este póster Cree que en el marido Los extraterrestres Otro paranoico A ver Dale tú si quieres ¿Sabes por qué? No Nada No está muy limpio No tenemos destornillador Se ven las pragas Cuidado Vale No puedo tapar nada Cuidado Así con la mano Como si se viera algo Pero no se ve nada Obviamente A ver Es una cinta Se ha escuchado Como si Se ha escuchado Literalmente Como si fuera un tiro No hay nada Eso era el 2 ¿El qué? Oh no Espera En el 1 también ¿No? Sí, sí Rompes cristales En el 1 también Este era No Pues nada No estoy De plastil ¿De dónde se cogía El destornillador? No me acuerdo A ver Primero vamos a ver Por aquí No Tampoco Perdón ¿Por qué te acercas? Joder Fuego Amigo No 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 Para arriba De ahí es donde hemos salido Ok Yo creo que aquí No hay nada Pasillo por pasillo ¿No? Vale Nada Soy yo Esta que es ella misma Soy yo Vaya Exacto ¿Lo veis que dije? No Lo veis nada Es un anuncio de belleza Y Sí Rompe a ver A ver Por romper eso Me parece fatal Se ha perdido Un destornillador En este aula Durante La hora de renovación ¿Se lo encuentra? Qué gracia Vale Ya sabes ¿Dónde está? Me acuerdo Me acuerdo Perfectamente Quiero Si me Me había ido Así de repente Pero se me ha ido La cámara De repente Antes Porque Le ha dado la gana Y no hay nada más ¿No? Aquí Yo creo que no No Aquí hay una nota Pero no hay nada No La gente no Como que se dejan Cosas Encima de los pupitres ¿Qué clase de escuela es esta? Pues se ve que es una Pues como es Algo como que se ha derruido Si Vamos a ver que hay aquí Pues espérate amiga Espérate Si vamos a ver por aquí Exploremos este cuarto Si que si Vamos a ver que hay aquí Ah vale Ese es el botón De ¿Qué botón es? El derecho Para usar suaviría Quiero pasear Un trasero Eso es lo que hice ella Si Termina arriba Pues no Espera Espera Un segundo Un segundo No Ya está No tengo No tengo Linternas No Tiene sentido Y era No espera Aquí no era Era el otro lado El baño El baño El baño es Si Que si Que si Es más claro Agua O sea Es que por narices Es ella La que tiene que subir O sea Ruidos fuertes Vale Ahí El baño Voy a echar un Comeradita Es el baño Pero Se escuchan gritos Se escuchan ruidos Fuertes Ya Una llave Un retrato De Lincoln Espera Vamos a ver En el otro Espera Has intentado Abrir Si Te ponía Algo De como Que tenía Pestillo Pues Las notas De están Son bastante Desastrosas Ya No pasa Nada Lo encontrabas Mucho más Adelante En la clase De informática Es verdad Se guardaba Con Con CDs Es No se me se me ha Me ha Si No se me ha De nada De nada Pero primero Que ponga Un poco Comida Que de comida A ti Que más Te da Creo Que No se Si Ha ido A coger Algo Ahí En el Cajetino No No Estoy Segura Espérate O sea Me acuerdo De la sala De profesores Me acuerdo De algunas Cosas No Pues no 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 Deja Coger En el Cajetino Si A ver Yo me acuerdo Que eso Había que moverlo Y tal Pero no Espera Y no miras Por el lado Por el lado De la izquierda Nada Nada Uy perdón Gabinete Smith No sé Bueno Bueno Que se aprobó En octubre De 1899 Y empezaron Joder En 1900 Tardaron un poquito Si quieres darle tú Porque Función Instituto Enseñanza secundaria Conjunto de edificios Que consta De En principal Con aulas Despachos Administrativos Biblioteca Gimnasio Dormitorio Comedor Doble Teatro Enfermería Y diferentes Aulas de trabajo En 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 Una Puerta Cuidado Porque Después Pachurra Está bien Ya Pero Ah Claro Necesitamos El cacharrete ¿Y dónde Estaba el cacharrete? Por aquí No Ya Pero No me acuerdo Tanto Fue hace tantos años Que demasiado Que te acuerdan De cosas A ver Hay que bajar A ver Si ahora Yo tengo Una llave De De esta Puerta Debes Ah Ok En serio Estamos aquí Pueda No ¿Por qué Entras? Ah Ahora Quisiera otro sitio Pues hombre Es que no sepa Que entras otra vez Quien mira Abajo De aquí No No Vamos a Ahí quiere Sí Vamos abajo A ver Sí Porque algo Se ha En algún sitio Se ha derrumbado Algo Porque antes Se ha escuchado El Prum Si no era En ese lado Aquí no era Porque era Donde están los baños Mira que se ha En el otro lado Digo yo A lo mejor Tampoco O eso Fuera No Espérate Espérate Esta Ya me sonaba a mí Que era una de estas La misma Ah Entramos por aquí Sí Este es el baño Y podemos hacer el bucle Para ir hacia atrás No No, no, no Pero no hay nada Esta llave oxidada Tiene que abrir Alguna puerta vieja De por aquí Claro Tiene que ser esta Aquí Tenía toda la pinta Esto no lleva A ningún sitio Y esta Ya hemos entrado Antes Esta si se podía Entrar antes Y eso también Espérate A ver si la puerta De aquí Pero no Esto no tenía Ni puerta Es que no tenía puerta Como la recepción No denuncio Contra la droga Está bien ¿Rompe? Voy No tenía nada Para coger No tengo dinero Dice Espera A ver Uf No me acuerdo Yo ya De Ya Este es el que tiene Nada Una bebida energética Y Bueno Eso Ahora no sale El El S La oscuridad Ya No sabía que se podía Roper Pues no recuerdo yo Que es lo que se había Roto Mejor Arriba Arriba No No sé Era justo Donde la puerta No No Pero aquí No Ah Pues sí Ahora Ahora Vemos el vídeo Ah Hostia Es verdad Es verdad Uf Demasiado Tiempo Es Exploremos Este ático Hijo Puta Aquí iba yo Mira Se lleva Todo el mérito No me acordaba Ya Claro Claro Es el que te enseña Debes marcharte Bueno no Si Sí Yo me ocuparé De informar A las autoridades Déjame echar un vistazo No es nada Tú sal de aquí No sin Kenny Lleva desaparecido desde anoche Déjame echar un vistazo Que Yo sanarí Eso que te ha hecho Ese monstruo Que no se lo tenías Imposible Todo está cerrado Yo te abriré la puerta Del patio Tengo que hacer una cosa Recuerda La luz Genial Es verdad Que recuerdas Y ahora ya Tengo arma Claro Pero tú ahí Pero que no me acordaba Ya de Que había que subir No No hay nada Y no me acordaba De que había que subir Y de que era aquí Cuando Cuando rompían Joder Y ahora sí Ahora ha sido como Sí, es verdad Es verdad Es verdad Pero Claro El otro lado Sí Vuelden ha abierto abajo Podemos salir Podemos salir Logro desbloqueado Fin de la clase Señorita Ashley ¿Qué le han parecido Esas criaturas? ¿Cree usted que saldrá viva De aquí? Déjame en paz ¿De acuerdo? Voy a llamar a la poli ¿Y usted, Sanon? ¿Algún comentario? Para, por favor Estoy muy asustada No, no No me queda batería No me extraña ¿Llevas horas filmando? No es posible ¿Ha habido suerte, Ashley? Maldito teléfono Aquí no tiene cobertura ¿Qué hacemos ahora? No hay elección Tenemos que decírselo a Friedman Yo vivo así Y estamos ahora Y vi sin cobertura Así que Papeles A lo mejor deberíamos guardar Pues no me acuerdo Ni de dónde se guardaba ¿Que no? Ahí no puedo yo Que yo no puedo Te puedes mover Que no Que no se guardaba aquí ¿No? Que no Que tenemos unos CDs En algún sitio Ah Es aquí Ah, vale Claro, es que digo No me suena a mí Es dándote al L1 Vale, yo me encargo Que mueves entre lo que tienes Tú ¿Pero qué es todo eso del ático? Bueno, compartimos todo, ¿no? Lo de inventar Sí Que eso es El L1 es lo de abajo Y el R1 es el arco Nunca lo soportará Sí Que es algo que siempre me gusta O sea, compartimos todo menos las armas Porque las armas yo recuerdo que había que pasarlas Busquemos a ese imbécil antes de la noche Empiezo a tener frío Pero aquí estábamos No lo sé Esto es administración Sí No Sí Sí, 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 sí Ahí está el Stabrum Sí, 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 sí Ahí estábamos Claro Porque Ojo, me acuerdo perfectamente de esa De esa puerta, ¿eh? Ya No creo Ya Yo creo que era hasta bastante más adelante Cuando se podía abrir Creo, ¿eh? O a lo mejor estoy yo ya No, sí A lo mejor Aquí ahora es cuando te encuentras a Stan, se llamaba Justo ¿Están? ¿Qué estás haciendo aquí? Es que siempre me cojo Yo Sí, está disponible Oye, deja de hacer el tonto ¿De acuerdo? ¿Y tú qué haces por aquí? ¿Pasa algo? No lo has visto En los pasillos Todos esos monstruos que deambulan Es una pesadilla Oh No sé qué habrás estado fumando Pero tienes que dejarlo Pero ¿Estás diciendo que no has visto nada? ¿No has notado nada raro? Bueno Todo es raro en este instituto A ver ¿Y qué opinas tú sobre esos ruidos? No tiene gracia No encontramos a él ¿Deberías dejar de vacilarme? Hasta hirieron al profesor Walden Y ha tenido que ir a la enfermería Tenemos que avisar a Freeman Si queremos salir del instituto Vaya Tu historia empieza a interesarme Vale Voy contigo Pero será mejor que dejes de vacilarme A ver Te voy a decir Sin hacer spoilers Tú y yo ¿Quieres que vaya contigo? Predigimos Predigimos ¿Cómo se dice? Bueno ¿Predecir? Sí Predecimos Los curdos Tú y yo Lo predecimos Cuando Asa Oje lo que tienes que coger Vaso de cartón ¿Estás contento? Con tu vaso de cartón No es suficiente ¿Y ahora qué? Ahora ella se queda aquí Y ala Debería poder portar esta cerradura Espera, espera Ah bueno, sí, claro Él es el bueno en... No debería tener problemas No Ya lo ha pasado Es el gatillo de dicho Extrañas apariciones Instituto de enseñanza secundaria Lismor Vuelve a estar en el centro de controversia Efectivamente Greta Anderson Alumno del segundo año Desapareció la noche del lunes Sus compañeros de dormitorio Notificaron su ausencia Después de las clases Había acudido a la enfermería Tras sentirse mal Y allí es donde le vieron Por última vez Un segundo Desaparece... Demasiada oscuridad Aquí Si apagó la luz Si apagó esa luz Ya es demasiada oscuridad Desaparece otro alumno La lista de desapariciones de Lismor Ha vuelto a aumentar Con una nueva víctima Tom Mark Heuss La policía no tiene pistas sólidas Hasta la fecha Y muchos padres Han decidido cambiar A sus hijos de instituto En cinco años Al menos doce alumnos Y no hay ni rastro de ellos Lo pone así, ¿vale? Al menos doce alumnos Y no hay rastro de ellos Pues no hay rastro Bueno Controversión de Lismor Espérate, espérate En cinco años Al menos doce alumnos Y no hay rastro de ellos Y no entiendo tú Es por la entonación Que has usado tú El asunto de Lismor La policía reacciona Las fuerzas de seguridad Han tomado nuevas medidas En el asunto De las desapariciones de Lismor Tras la desaparición Del decimosexto alumno Richard Kreb El jueves pasado Controversión de Lismor Pero, ¿qué está haciendo la policía? Cuando piensa en ordenar El cierre de esta escuela Dijo el señor Flint Al salir de la comisaría Tras desaparición De su hijo Harry Pues hombre No tardar Y no le faltaba razón al hombre Y esto es que No tardaría No se comen a los alumnos ¿No? Como los Simpsons No tardaría en llegar En una respuesta El director del centro El señor Flint Convocó esta mañana A una rueda de prensa Parece que el futuro lunático Que está haciendo Puribundo Puribundo Futuro El futuro lunático ¿What? Tú has dicho Parece que Porque no estaba lunático ahora Está lunático después Parece que el puribundo lunático Que está haciendo Están en nuestra institución Solo está interesado En los alumnos Que quedan en el dormitorio Que se quedan en el dormitorio Así que Tras un acuerdo Con las puertas de la ley Y el orden Hemos cerrado el acceso Hasta que todo Vuelva a la normalidad Cierre de la residencia El Eastmore Tres años después De las últimas desapariciones En Eastmore Ninguna de las cuales Se ha resuelto Herbert Friedman Director del instituto Ha anunciado oficialmente Que todo ha vuelto a la normalidad Aunque Aunque el autor De estos pímenes Anda suelto Parece que el cierre De la residencia Puso freno Al ardor Del perturbado mental Responsable De estas desapariciones Porque O sea Es como Da a entender Como que saben Quien es Pero no Te ríes Por el tono Que has usado Sí Sí Porque es como Es como Un señor entrañable Pero encima Que ves Con lo que es Bueno Pues ya está Venga Y aún no tenemos Ninguna pistola Ni nada Ya Otro bate Este es de aluminio Pues espérate Espera Que no te lo puedo dar Si no Joder Te puedes Esperar un momento A que te dé el bate de aluminio Te estoy todo el rato Hiciéndotelo Ya te lo he dado Es que Es que Es que Es que aquí se escuchaba un ruido Y digo No será un bichito De estos de la oscuridad Y no Era Rory Ajá Ajá Aquí no hay nada Un profesor Olvida cerrar Su taquilla Pero No Ok Mira un arma Ahora si va en serio Ahora si va en serio Coge la Ahí Ahí Y a la derecha Tiene bala No Ah y tienes la linterna Coge la linterna Ya y hace Y pégalo Tengo la linterna No Ahí está la linterna Coge la linterna Del estante Que está a tu izquierda No No me deja A lo mejor Te obliga a disparar Dale Dispara Con la pistola Claro Es que Te está Te está haciendo Un tutorial Del este Y ahora si Ahora coge la cinta aislante Y pega El arma Con la linterna Vale No hay nada más ¿Lo quieren de todo? Si pues Para ver de todo No han sacado Han sacado una mierda De ahí Ya ¿Cómo lo sabéis? ¿Cómo lo sabéis? Tiene un sensor De No debería tener problemas Ok Que está detrás Que está detrás De dónde ha salido No falta ninguna cerradura Pues ya está Pues entra Un botiquín Nada Nada tampoco Pues nada Pues un botiquín Que nos llevamos De aquí Sí, sí Aquí, aquí Puerta por puerta Esto Esto es lo de Lo del ácido ¿El ácido? Ah Vale Sí, sí, sí Es verdad Claro Que hay que coger El ácido Corriendo Y cambiándolo de vaso Vamos a ver Que hay aquí Esperemos este cuadro Vamos a ver Que hay aquí No lo ve más A través de ti Qué susto Yo no puedo Yo no puedo O sí, o sí No, no, no O sí, o sí Llega un poco tarde A darle un golpecito En plan La música muy tensa Para lo que ha sido Que ha sido No, ha sido un poco Sí, sí O sea, que si te he pegado Unos tiros No sé cuántas palabras Me quedan Pero Pues vaya Hay un agujero Sí, pero Entonces lo del ácido Era más adelante A lo mejor Es aquí En este rola Tal cual Ah, pues sí Mierda No sé dónde estás tú Pero Acércate a la ventana De verdad que nos gustaría Acercar la ventana Coño Ah, vale Sí, ya la palma Acercándose yo solo Genial Con esto Podemos hacer Algunos agujeritos Vale, pues Ponte tú el Ponte el botiquín Estoy mucho mejor Hay que coger Si hay algún vaso más Tenías tú un vaso de cartón Ese era el problema Tenemos los dos Ah, bueno Lo que lo tenga yo Sí La mortifilia La mortifilia Es un verdadero misterio Clasificarla parece difícil Esta planta endémica Permite la aparición De brotes microscópicos Cuya función No parece ser La de dar vida A otra planta Sino Posiblemente La de generar más hojas Analizar más profundamente Los parásitos Y la apariencia En forma de araña Explican su capacidad Para propagarse De forma desmesurada Hipótesis verificada Por la Presencia de un Es que estaba mirando Los dibujos De alrededor De un renuevo descomunal Que asegura La proliferación Examen detallado De los brotes El brote demuestra Una capacidad De germinación Asombrosa Los pitos de líneas Del cuello Confirman Que la especie Tiene una longevidad Inusual Corte de los Silems Los conductos Están totalmente secos No hay trazas De humedad Como se alimentan Estas células Clorifico Clorofílicas La sustancia negra Secretada Proviene de glándulas Ubicadas en la raíz Resulta venenosa Para su entorno biológico Durante una secuencia De oscuridad Luz Oscuridad Se observan variaciones En la Esos ruidos Aquí Concentración De Dioxígeno Con O sin Dioxígeno Concentración De oxígeno No escucha Los ruidos Del juego Es que se ha escuchado Antes como si Rompiesen algo Sabes Bueno Diclorofenolindofenol La planta Es especialmente Sensible a la exposición Odia la luz Esta planta Tracrede las reglas De la fitología Un análisis molecular Muestra Asociaciones genéticas Que permiten Definir A la mortifilia Como un espécimen Aislado No recombinativo Espera Me he pasado de más ¿Dónde está? Ahí Totalmente seco No Aquí Ahora En el nivel genético Esto significa Que no dispone De un proceso sexual Para el intercambio De material genético Sino de uno Parasexual He intentado Un experimento Durante El que se formó Un nudo Diplóide Transitorio En este nudo Se produjo Un cruce Mitótico De baja frecuencia El nudo diploide Alcanza por sí mismo La fase ¿Eh? Mucho de leer Sí También es de para tiros Pero es de net Porque al final Tiene Bueno Que Que viene De una planta Vale Está aquí Sí También Parece un poco Que te llegas De la luz Vamos a ver Que hay Habría que guardar Exploremos este cuarto Dale Pero tenemos A ver Espérate Tenemos cuatro CDs Y de vasos Tenemos dos Es que creo Que necesitamos Otro vaso más No hay Por aquí Sí Porque había Que cambiarlos ¿No? Había que De aquí No ha escogido Uno No tengo Si hay Más Cuartos En este Vamos a ver Que hay Mira No se rompe Ya No sé No Porque Enfrente No había O sea Ahora mismo No sé Si Necesitan Un 3 Bueno Esto es fácil Y se guarda Antes de recoger El ácido Pues Pues A ello Que vamos Guardamos Antes de recoger El ácido Y Luego aquí Y con dos Taz Si luego hay que ir Corriendo Ya Subir Corriendo Ya Guarda Guarda Primero Dice que le va a pegar Ya Muy bien Está grabado Esa manilla ¿Eh? Ya Ya Lo he visto Lo he visto Me he quedado fijándome También la manilla Ahí Venga 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 Si 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 Ay Mierda Tarda Más De lo que yo Recordaba ¿Eh? Venga 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 Todavía quedaba Tiempo Si Si Ya Porque Si 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 A mi También Me parecía Como Super Si Esto es Ridículo Me gusta Su Mira Mira Ahí Alguien Amigo Amigo Que no puedes Estar aquí ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Nada Alguien está Jodido No sé Quien de los dos Eh No sé Si yo No No tengo Claro Espérate Te he dado la lip Si Hay que romper Las ventanas Ya Pero espérate Que Aquí Donde se puede ver Cargo Y Tenemos Tenemos Cuatro Vidas Energéticas Yo Que Esa es la Mi Estoy Mucho Mejor Y Tú Ya No Tienes Pistola Tengo Pistola Lo que no Tengo Son Balas No La Vale Ok Vamos A ver Que Hay Aquí Si Tienen Store Es imposible Espérate Porque aquí Tensión De repente Una placa Converativa De una expedición Científica Se pueden ver Las coordenadas Longitud 330 Latitud 20 Latitud 20 Como has dicho 330 Latitud 20 Si Longitud 330 Latitud 20 Venga Ya Longitud 330 Latitud 20 Si No Porque Estás Haciendo Otra Cosa En Serio Somos Dos Personas 130 Ay El Despacho De Friedman Que Rápido No Sé Por Qué Recordaba Como Que Estaba Más Lejos Espera Coge el CD Vamos a entrar aquí ¿No? O no Vamos a abrir el mensaje Que si no Claro Es tú quien ha querido entrar Si no No Hoy A las 17.38 Hola Señor Smith Soy la señora Whitson Podría decirle Al señor Friedman Que venga a verme Lo antes posible Es muy urgente No puedo salir De la enfermería Asegúrese De que venga Gracias Hoy A las 18.50 Si estás ahí Contesta Por favor Ven rápido No No sé Qué está pasando Pero creo Creo que tiene relación Con los experimentos He visto a varios alumnos Que Es grave Ven rápido Bueno A ver Pero ya sabe Lo de los experimentos Además Para mí Peor es la Segundo Para mí Es peor La No me acuerdo No me acuerdo Que era No sé si También era una enfermera La del 2 La que está encima Del teatro Para mí Es peor Esa Ah Bueno No hay nada más Aquí Bueno Venga Ahí es Pero A ver El director Cuando era joven Por duplicados No sabía Que tuviera Tuviese un hermano Gemelo Tengo uno Tengo uno Espérate Nada Bueno Vale Y falta el otro Que Que aquí no está No Y además Lo has puesto bien 330 Vale Uno de ellos Ya no Que sí Que sí Que sí Pero no había una salida Por aquí Claramente no Ah no Va a haber ruidos Es como si hubieran hecho Con un archivo Puede ser como si hubieran hecho Con un archivo de ruido Y ya está A ver No voy contigo Esto es un caos ¿Dónde vas? Y el siguiente Es una Claro Perdón Perdón Hay un vino Que no sabía Joder Pues se nota en la puerta Ya veo Como no lo veo Quedan cerraduras Sin forzar En el rincón Claro Pues pues dale Hijo de puta Esta no puede No hay Un huequillo Aquí hay más cerraduras Si mira Si brilla La cerradura Vamos a ver Que susto Me he pegado De verdad Que gripoller Venga Vamos Dale De verdad Me he pegado Sustos y todo Pega súper sencillo Así 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 No van a lunar Las Refresos Ey A lo mejor Es porque Es el Personaje 1 Uy Que no quería Vale Si no le das No De aquí nada Es que Es un mapa de España Están a tope Es un mapa de España Hombre Pero Suena que arrastra algo Pero suena todo No es que suena que arrastre Porque eso suena al I I Este Pero lo otro es como si fueras oído De bichos Todo el rato Golpe Bichos Sabes No sé Si se oirá mucho En el ritmo O no Pero A ver Que miedo Me da Acercarme Si lo llevo A ver La carta del profesor Walden Pero ¿Qué está haciendo con todo eso? Ahí está Me cago en la hostia Puta Que me van a matar Cuidado el puto pavo Ese que lleva un palo Mere También bicho Mere 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 Si si Mere Mere Nada más No No Está Está con todo el pantallazo azul Ves Gritos Si Ahí Viene Gritando Ahí está Allí Sería más fácil Si fueras con Esta Porque lleva Linterna Pero Como no Quiere llevar Esta Con La Linterna Pues Y Tienes Balas Hemos Cogido Balas ¿Era el despacho? No, no Este no es Tenía cristales Este Si, no Ah, no Ah, ok Pensaba que sí A ver Si Si Estaba 390 120 Pero yo creo que era al revés Que es el 120 Ay Logro En mi oficina Querido jefe Te escribo en secreto Leonard Me dejaría si se enterase de que estoy entrometiendo en su trabajo Tú eres su hermano gemelo Y a veces me da la impresión de que le entiendes mejor que yo Por eso me gustaría que hables con él Que hablases con él Anoche discutimos Que hablases con él Anoche discutimos Está totalmente obsesionado con su investigación y me temo que va a ir demasiado lejos Tiene intención de experimentar consigo mismo, estoy segura Ya lo conoces, es muy capaz Sería una estupidez Los sujetos tratados solo son estables Pasadas 3 semanas Puede haber efectos secundarios que aparecen mucho después Por favor Intente razonar con él Atentamente Prisma no está en la biblioteca Prisma no está en la biblioteca Prisma no está en la biblioteca Bueno, no sabemos Prisma O sea, fuera del Según seguimos al patio A la derecha Y por cierto Ya tengo pipa con 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 linterna Tenía una buena banda Tenía una buena banda sonora Sí Los coros de niños Siempre Siempre bien Sí Venga Deja la mancha La mancha La mancha Vamos ¿Qué miraban? Espérate Que estaban mirando por aquí Vale Como no se ve nada Pues hombre, está hecha para ser así Y era... Yo creo que era para acá Pues a lo mejor no No Espérate Vale, era para ella A ver A ver qué A ver, señor A ver, señor Tienes cuenta Porque claro No es el profesor enrollado El profesor enrollado es el El pavo que Que rompe la ventana Profesor enrollado, profesor enrollado Espera, vamos a guardar No le vemos la manita Me hubiera gustado Ver la manita Esa marica rana Uy, a este ya le conozco yo, eh No es buena gente Vamos a buscar a Friedman, rápido Espera Un churrón La cosa negra Tómate un refresco Venga, tómatelo Necesitamos la llave de la biblioteca ¿Qué es esto? Es que no, contigo no Perdón, porque estaba ahí buscando también No ha sido un documento Yo creo que ha sido La propia ya No, es Pedazo de papel Espérate Pedazo de papel No hay quien entienda la letra Vaya Ya está 24, 32 Con rollo raro De 3, 4, 3, 2 Nada, nada Aquí no hay nada ¿Qué? Lo has dicho mal 2, 4, 3, 2 ¿24, 32? Anda, vente ¿Qué dice eso? Cuando lo veas en el vídeo Ya me apuntará ¿Qué hay ahí dentro? ¿Por qué se emociona tanto siempre que...? ¿Llave de la biblioteca? Este es otro señor Queridos Leona Le escribo como amigo Acabo de salir de la conferencia de Seattle En la que su libro La vida eterna es posible Ha tenido un impacto devastador Pues fíjate que... Perdona Fíjate que después de... O sea, de mis recuerdos De entre el 1 y el 2 O sea... Como nunca me había dado por volver a jugar al 1 Todo tiene... O sea, como que encaja tan bien O sea... Ha tenido un impacto devastador Sus descubrimientos Contradicen radicalmente Las teorías del doctor León So... Es una K, ¿no? Sí Korsenberg Y me temo que la reacción del consejo No va a ser favorable Tiene detractores Acérrimos Que opinan que su investigación es inmoral Y que ensucia la reputación de toda la comunidad científica He analizado el expediente Efectivamente Su teoría contradice la primera ley de la ética médica Y serán conscientes de que Sin una reputación Que la respalde Su único destino Será caer en el olvido Y desgraciadamente No tengo tanto peso Como para impedirlo Pero saben que puedo encontrar la salvación Fuera de la comunidad científica Me temo que incluso les aplicarán sanciones Y no soy capaz de recomendarles Un lugar lo bastante seguro En el que continúa su trabajo Soy yo siempre Mis queridos amigos Su leal amigo Walt Kerrida Me voy a hacer un cigarro Aquí en plan Ya lo tengo Ya lo estaba haciendo Mientras Leías Y estaba pensando Si el Es que no me acuerdo Como se llama el tío del 2 El de la granja No me acuerdo Ya Pero La granja Estás hablando de la De la casa del bosque Si No es una No era una granja Era una casa sin más Bueno Yo llamo la granja Porque me recuerda Al clásico Si pero no No recuerdo Como Como se llamaba Yo tampoco Quieres que Que lo dejemos aquí O quieres seguir Porque yo por mi seguía más Pero Llevamos una hora y ocho minutos Pero lo digo Porque te noto un poco Cansa Eka Si Y bueno Ayer fue un día duro En el que Aparte de fundirse Me da luz del baño Que al final Es como que se desenroscó Un poco Ah eso fue lo que pasó Si El gato me rompió Los cascos Y entonces Estás utilizando El micro de tío Y los cascos De móvil Ya Y bueno La verdad es que fue un día En el que madrugué mucho El día anterior Tras noche Bueno Un poco Si que se te junta Pero Si Así he dormido bien Lo que no sé Porque estoy Estoy muy cansada Bueno A veces pasa Yo Yo lo digo Por si quieres guardar Y Y descansar Y si quieres mañana Bueno No sé si mañana Yo Yo aquí en En Twitch Había puesto un horario Porque mañana Puesto horario Miércoles Y además creo que no puedo Y el jueves tenemos Yupi Saiko El jueves tenemos Yupi Saiko Y el viernes Espérate que cae el jueves ¿El jueves? No sé Y el viernes He cambiado Mi stream De Panchi Podemos adelantar Yupi Saiko A mañana Vaya que tienes que hacer Yo el jueves Es que el jueves Yo estoy ocupando Es que yo mañana Tengo una cita Bueno Podríamos adelantarlo Sí Vale Lo puedo Bueno mira Luego lo hablamos Tranquilamente Y ya está Vale Pero ya está guardado Así que Nada Muchas gracias Por Por haber visto Este directo Pasados Y seguiremos Con Obscure Y con Yupi Saiko Si Y con Punch Class Que parece que lo tengo olvidado Pero no No está olvidado Lo he cambiado de día Para el viernes Quizás lo ponga más tarde No sé Ya veré Como que hago Pero quizás Lo atrase todo Una hora más Para hacerlo por la noche Ya veré Como lo hago Estar atento al calendario Y ya está Pues ya está Vine y hice stream Así que Bye I will